hoy vamos a practicar una rima llamada johnny likes john phonics phonics con ética vamos a ver cuatro sonidos por sounds first sound yo yo cada vez que la palabra comience con la jota tiene el sonido de la y ya por ejemplo juggling juggling si se dan cuenta la u tiene el sonido a juggling hacer malabares juggling but but vocal u sonido a but pero but la b larga es bilabial eso quiere decir que tenemos que juntar nuestros labios para poder pronunciarla but 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 vocal y sea mayúscula o minúscula tiene el sonido ay ay for example light gusta light light cada vez que la palabra comience con la h muda la h muda tiene el sonido de la jota for example he he que en español significa el he now let's read students book page 57 libro del estudiante página 57 vamos a identificar los sonidos con colores red red color is ya el color rojo va a ser el sonido de la jota ya ya de la jota ya 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 el color azul lo vamos a usar para la vocal u y la vocal u tiene el sonido a For example, what's a jumping, jacks, jump, juggling, butt, jump, and practice, juggling. Remember, la e final nunca se lee. Practice, practice. Yellow is for i. El amarillo es para el sonido i. Cada vez que aparezca la vocal i minúscula o mayúscula tiene el sonido i. For example, exercise, exercise. Lights, lights, lights. Green is for j. El verde es por el sonido j. Cada vez que la h muda esté al comienzo de una palabra, tiene el sonido j. For example, he, he. Now, let's practice together. What's a frog's favorite exercise? ¿Cuál es el ejercicio favorito de una ranita? Jumping jacks. Hacer saltos. Jumping jacks. Johnny likes jump. A Johnny le gusta la mermelada. Johnny likes juggling. A Johnny le gusta hacer malabares. But, pero, but, but, he can't eat, yum, él no puede comer mermelada, and, practice juggling, y practicar malabares. Let's do it again. Let's do it again. One more time. Faster. Una vez más, más rápido. What's a frog's favorite exercise? What's a frog's favorite exercise? Jumping jacks. Johnny likes jump. Johnny likes juggling. But, he can't eat jump, and, practice juggling. And, that's it. Goodbye. Bye. 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 Bye.